¿Qué es el partido de la fiesta? No tienen de formativa donde agarrar jugadores si faltan, son planteles que son cortos y aún así están en la pelea, ¿cómo se hace también para llevar eso en el día a día? Y también teniendo en cuenta que hoy tuvieron dos expulsiones de jugadores importantes. Es complicado, siempre es complicado, acá en Artiga al menos, hablo por Artiga nomás, siempre es complicado porque te faltan jugadores, tenés que mirar al banco y hay jugadores que están con 90 minutos arriba y siempre es complicado, un fresco siempre hay uno arreventando dos, pero las lesiones este año nos jugaron muy en contra, las expulsiones en este caso, así que vamos a tener que dejar más todavía para poder sacar un buen resultado el próximo domingo. Hoy vinieron a no especular, jugaron mucho tiempo con línea de tres y siempre mirando el arco rival, el empate no era lo que vinieron a buscar y eso habla también de esta postura de Artiga que va por más. Sí, sí, la idea nuestra es siempre ir al frente, siempre salir a ganar, el empate o perder no es la opción, la línea de tres siempre desde que empezamos, a veces es según el rival, pero siempre la línea de tres y la idea es ganar. Después vemos si, viste, a rebeldía, cómo salga, cómo se presenta el partido, pero la idea siempre es ir al frente, es Artiga, es ganar, a mí me enseñaron Artiga que siempre hay que ganar, así que es así. ¿Cómo se maneja este empate ahora que terminó el partido en el plantel? Tenían la vocación de ir por la victoria, pero es un empate, no lo dejan mal tampoco en la tabla, hay que esperar qué pasa con otros resultados ahora también. Sí, tal cual, o sea, la idea era ganar, como dije, pero el empate tampoco es un resultado malo, porque como dije al principio, dependemos de nosotros, la idea es siempre seguir dependiendo de nosotros, no darle ventaja al rival, y vamos a salir a buscar como sea la victoria, y sí, ya se nos empiezan a achicar los márgenes, los empates y perder tampoco es una opción, así que hay que salir a ganar. Matías Gómez, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias.